Legislativas inaugura nuevo segmento y en este caso te vamos a mostrar a los diputados desde otro lado. Atención a este ping-pong de preguntas y respuestas. Si le tenés que hablar a un extranjero de Misiones, en pocas palabras, ¿qué le dirías? Misiones la hermosa. ¿Comía misionera favorita? Bellú. ¿Lugar de Misiones para vacacionar? Soberbia. ¿Club de fútbol de Misiones de cuál soy hincha? Guaranía Antonio Franco. ¿Cuál es tu cantante misionero favorito? El Pato García. ¿Película en general favorita? Los buenos muchachos de Palito Ortega. ¿Serie de televisión favorita? Brigada. Si no estuvieses en política, ¿qué estarías haciendo? Medicina. ¿Qué es lo que mejor sabés cocinar? Asado. ¿Cuál es tu personaje histórico favorito? Don Gato y su pandilla.